Como me gustan tus ojos, como me encanta tu piel Y ese fino movimiento que tienes a caberar Tu mirada misteriosa que me pone a delirar Y ese fino movimiento que tienes a caberar Tu mirada misteriosa que me pone a delirar Es que me gustas tanto, tanto que no aguanto No puedo resistir Es que me gustas tanto, tanto que no aguanto A veces siento morir Es que me gustas tanto, tanto que no aguanto Quisiera quererte menos Es que me gustas tanto, tanto que no aguanto No embriagarme en tu veneno Como me gustan tus labios, que te los quiero arrancar Y ese fino movimiento que tienes a caberar Tu mirada misteriosa que me pone a delirar Y ese fino movimiento que tienes a caberar Es que me gustas tanto, tanto que no aguanto No lo puedo resistir Es que me gustas tanto, tanto que no aguanto A veces siento morir Es que me gustas tanto, tanto que no aguanto No embriagarme en tu veneno Y desde Colombia 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 ¡Suscríbete al canal!